¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ya ha empezado el mes de abril y eso solo significa una cosa, nuevo evento en Skin Club. De hecho, a la gente que le guste muchísimo a los animales va a flipar y además vamos a conseguir el sorteazo para todos los depositantes. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya está venido de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Además, os van a dar hasta un 7% extra en vuestro depósito. Para depositarlo podéis hacer de distintas maneras. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. También tenemos tarjetas, skins y por último Bitcoin y Ethereum si es que tenéis criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, nuevo evento, como veis aquí, un evento de animales. Vemos gatos, vemos ardillas, castores, no sé, o sea, vamos a ver cosas muy locas. Además, como en cada evento, chicos y chicas, cada vez que abráis cajas vais a participar en sorteos, como veis aquí. Y también os van a dar dinero gratis, os van a dar cajas gratis. Así que recordad que tenéis que abrir las cajas que tengan este símbolo. Pero vamos a probar las cajas. Bueno, creo que he visto alguna batallita por ahí interesante. No, ya han acabado. Entonces vamos, chicos y chicas, a probar las nuevas cajas. Venga, vamos a probar estas de 15 dólares. Vamos a ver si funcionan, como siempre, que sale un nuevo evento, chicos y chicas. Vamos a probarlas y las que más os recomiendo os la diré a acabar el vídeo. Vale, no está mal, ¿no? Sobre todo por la Casimod. 61 pavos, perfecto. Hemos ganado muchísimo dinero en estas dos cajas. Vale, perfecto, vale. ¿Me sirve? O sea, había dos cajas que nos ha ido muy bien. Las otras tres no tanto. Vale, si nos toca el AUG es palmada. Si nos toca P250 es palmada. Menos mal que al final os ha tocado ahí un arma para compensar un poquito. Porque eso era un desastre. Bueno, no las he vendido. Todas vamos a por la última tirada de cinco cajas. Vamos a ver si tenemos más suerte. De momento la cosa no va... Bueno, bueno. Vamos a ver cuánto vale la de Emperador 24. Aquí sí que hemos palmado, ¿eh? Aquí sí que hemos palmado. Pero en Overol, ¿no? Con Pluto Global creo que ha ido bastante bien. Como veis, nos dan una caja gratis, dos cajas gratis, tres cajas... O sea, los primeros niveles, ya os lo digo, son muy fáciles, chicos y chicas. Creo que depositando 10 dólares y a la que abras poquitas cosas, la verdad es que ganas bastante puntos. A ver, vamos a Animal Club. Estas ya son 30 dólares, ¿eh? Aquí ya pica bastante más. Son 150 dólares en total. El doble. Venga, va, chavales. Vale, la Aquamarina. Esta no me... Bueno, esta la de... Voy a venderla, que no me sirve mucho. Venga, vamos a ver si en esta segunda tirada tenemos más suerte. La de antes, a priori, bastante mejor. Ahora, ¿cuabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Esto es la primera vez que me pasa en Skin Club! ¡Hostia puta! Espero que os haya gustado el servicio. Os recomiendo esta caja. O sea, es la caja más bestia con muchísima diferencia. Y encima, Skin Club me sigue regalando cajas y balance. Todo, todo para mí, tío. Todo para mí. Vamos a probar ahora esta de 150. La voy a abrir de una en una. ¡Qué bestia! O sea, os juro por Dios que nunca me ha tocado nada así en Skin Club y llevo años. ¿Qué coño? Estoy, estoy, o sea, me he jodido la garganta y todo. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta no me está gustando esta! ¡Ah! Sí me sirve. Me sirve, la verdad que me sirve. Pensaba que me iba a valer bastante menos de las cosas como son. ¡Wow! Chicos, ¿qué hago? Lo saco, ¿no? Es el que sacarlo, tío. Es el que puto sacarlo. El huevo en este nada. Vamos a por la última. En una hemos ganado 20 dólares, pero en los otros dos hemos perdido 40. 40 putos pa... ¡Uy, el fade! ¡Qué bonito hubiera sido! ¡Otra vez el lore! A ver, nos lo quedamos. Nos lo quedamos. El compluto global creo que perdió un poquito. Y bueno, ya que estamos a dado la alegría... Bueno, no sé si hay alguna caja más de las nuevas. ¿Están estas de aquí? Pero las podemos abrir otro día, si os parece bien. Bueno, esta es la misma. Y no hay ninguna más, ¿no? Las nuevas son esas que teníamos ahí arriba y ya está. Pues las voy a abrir y a tomar por culo el mejor evento de la historia. Muchísimas gracias. Y de hecho, no lo sabéis, pero... El AVP FADE lo intercambié, chicos y chicas, por atención. Y no es mentira. Esta carta es única en el mundo. Pero me dijo al tío, quiero todo el AVP FADE. Hoy no se puede hacer otra cosa más que sacar esto de aquí. Lo retiramos inmediatamente y vais a ver cómo llega. Y el sorteo para depositantes, depositar. Porque lo haré en el próximo vídeo. Lo haré en el próximo vídeo y vais a ver cómo recibo este arma. A ver, la parte positiva. Vamos a hacer alguna crey gracioso, ¿no? A ver. De esta tengo dos. Vale, esta acá es peor. Este cuchillo es igual. Y yo qué sé, a lo mejor el sorteo para depositantes, para vosotros, también me lo puedo sacar. ¿Qué coño me lo puedo sacar, tío? ¿Qué os puede gustar, tío? Un bayoneta, un carambit. A ver, supongo que sois más de carambit, ¿no? Bueno, el sorteo un carambit. Vamos a ir a por esto, chavales. 72%. Por favor. Si no. Día hiper mega redondo, chicos y chicas. Este es el sorteo de depositantes. Así que simplemente ir corriendo al enlace que tenéis en la descripción y depositar para que tengáis la misma suerte que yo. Así que yo, mientras tanto, voy a ir a ver si ya he recibido. Ya la he recibido. Aquí la tenéis. La he vuelto a recuperar. Si queréis un vídeo, otra mejor, esa reliquia también reventa el botón de like. Pongo más. El vídeo más loco de SkinClub. Mi mejor, sin lugar a dudas, del canal. Que espero que reventéis de apoyo. Así que nada, chavales. Nos vemos esta tarde con otro vídeo más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.